hola que tal los saludos les habla angelo rico y bueno solamente para contarles lo siguiente los últimos días he estado en el seminario que dicta tony robbins aquí en londres en inglaterra y bueno estos días han sido espectaculares lógicamente se refuerzan muchas cosas se aprenden cosas nuevas pero realmente lo más importante es el tipo de gente con la que con la que conectas el tipo de gente que conoces el networking yo ya había venido a este mismo seminario en el año 2017 y mucha gente se preguntará pero angelo porque haces el mismo seminario dos veces y yo bueno la primera razón para volver es que es primero por esto por el tipo de personas que conoces pero la segunda razón también que me parece muy importante es que probablemente en el primero me perdí muchos detalles detalles con los cuales estoy conectando ahora en el segundo o que estoy identificando ahora en el segundo seminario pero vuelvo al primer punto desde siempre para mí ha sido muy importante meterme en atmósferas que sean interesantes o en atmósferas de personas que con personas que para mí puedan ser nutritivas es decir de las cuales yo pueda aprender las atmósferas son importantes porque por ejemplo aquí hay mucha gente que está buscando lo mismo que yo busco que tiene intereses muy parecidos o que tenemos un tipo de mentalidad bastante parecida mucha gente de aquí está buscando hacer negocios mucha gente de aquí está buscando reforzar su mentalidad empresarial muchas de las personas que vienen quieren aumentar su nivel de liderazgo y eso es lo que yo busco entonces estar en este tipo de ambientes estar en este tipo de atmósferas por supuesto que me agrega valor y me hace crecer no solamente me hace crecer en términos profesionales o en términos de conocimiento sino que me hace crecer en términos de el tipo de habilidades que yo necesito incorporar para tomar decisiones para enfrentar situaciones para enfrentar problemas para mí lo más importante son las atmósferas por ejemplo y esto lo comprenderá muy bien cualquier persona que haya nacido en un barrio difícil en un barrio marginal barrio de la periferia incluso si no eres de esas personas estuvo que voy a decir lo puede comprender cualquier persona que se haya visto una película de gangsters en el bronce cuando yo crecí en el barrio yo desde muy pequeño comprendí que muchas de las cosas que allí ocurrían no eran beneficiosas para mi vida entonces desde muy pequeño incluso sin ni siquiera leerme un solo libro de desarrollo personal o educación financiera desde muy pequeño yo empecé a colocar barreras barreras que suena mal de ser pero barreras con las personas del barrio incluso con los vecinos porque yo utilizaba barreras porque desde muy pequeño comprendí que esa no era la vida que yo quería tener yo no quería repetir la historia de mis padres la historia de mis abuelos la historia de mis tíos yo no quería vivir como mis vecinos yo quería tener otra vida no sabía cuál era no sabía cuál era ni sabía que era lo que estaba persiguiendo pero lo que sí sabía era lo que no quería y eso es muy importante tienes que identificar lo que no quieres y desde muy joven yo identifique eso lo que no quería y lo que yo no quería era ser pobre toda la vida entonces yo comencé a colocar barreras pero aquí viene un punto muy importante las cosas tú no las eliminas las cosas tú no las borras de tu vida las cosas tú las reemplazas entonces yo también comprendí desde muy pequeño pero no sabía cómo hacerlo realmente en la práctica lo que yo comprendí era que tenía que reemplazar la atmósfera del barrio por otras atmósferas que fueran más productivas que fueran más enriquecedores pero lógicamente un chico de un barrio pobre tiene muy poco acceso a este tipo de atmósferas e incluso ni siquiera sabe ni siquiera sé cuál es el tipo de atmósferas que busco ya sabía lo que no quería pero de momento no sabía lo que quería entonces cuando no sabes lo que quieres pues lógicamente no sabes dónde buscar entonces si ves lo importante es tan importante saber lo que no quieres para evitarlo pero también es importante que sepas exactamente lo que quieres para comenzar a comprender dónde buscar o para comenzar a hacernos las preguntas correctas entonces esas son las dos cosas que yo comprendí cuando desde muy pequeño lo que no quería yo no quería el ambiente del barrio no quería aprender los malos hábitos no quería aprender lo que se denominan los malos rituales es decir aquellas cosas que hacemos todos los días y que nos perjudican o nos pueden facilitar la vida nos pueden enriquecer la vida pero que son automatismos no pensamos para hacerlos entonces yo no quería ese tipo de cosas por eso ponía barreras con la gente del barrio y de algún modo u otro comencé a recorrer un camino que me llevó a hacer muchas cosas que ustedes ya conocen lo que yo ya contaba entonces por eso repito este seminario creo que es el tipo de atmósferas que pueden enriquecer nuestra vida y así como este seminario ha existido un montón de seminarios yo tengo 40 años aunque todo el mundo me dice que parezco de 30 y durante todo este tiempo desde que como me comencé a educar financieramente desde que comencé a tratar de aumentar mi tope de liderazgo desde que comencé a intentar subir o mejorar mi mentalidad hacia un tipo de mentalidad empresarial o hacia el tipo de mentalidad que tienen las personas exitosas y productivas desde que yo comencé ese proceso los 22 años nunca me he dejado de entrenar y nunca he intentado ahorrar dinero con mi entrenamiento porque claro es que ser rico requiere que nosotros hagamos más cosas con menos recursos porque ser rico requiere que seamos más productivos pero claro para ser más productivos necesitamos incorporar a nuestra vida nuevas tecnologías pero cuando yo hablo de nuevas tecnologías no estoy hablando de comprarme el último teléfono inteligente ni el último ordenador yo no me estoy refiriendo a eso yo lo que me estoy refiriendo es a incorporar a mi vida herramientas o un tipo de conocimiento que me permita identificar oportunidades o que me permita maximizar aquello que yo estoy haciendo o que me permita ser más eficaz más productivo o más eficiente entonces a eso es a lo que yo le denomino incorporar a nuestra vida tecnologías que me permitan ir hacia el siguiente nivel o que me permitan subir mis estándares lógicamente ese tipo de tecnologías yo no las iba a encontrar en el barrio ese tipo de tecnologías yo solamente la poder las podría encontrar con personas que son exitosas que han recorrido el camino que tienen los resultados que poseen que tienen el fruto en el árbol y que por lo tanto de ellas yo podía aprender es decir copiar sus rituales e incorporarlos a mi vida y claro ese ritual después de repetirlo y repetirlo y repetirlo se convertiría en un hábito y después de que eso se convierte en un hábito pues sencillamente será como respirar entonces yo estaría incorporando cosas a mi vida de gente exitosa que a partir de allí después de ser hábito sencillamente será como respirar y para mí ser exitoso sencillamente será una cuestión tan fácil como respirar y yo ya sabré exactamente qué hacer sin ni siquiera tener que pensar ese es el tipo de atmósferas que todos tenemos que perseguir yo ninguno decide dónde nacer o en qué país o en qué familia o en qué barrio ninguno de nosotros tenemos esa capacidad de decidir sólo deciden otros que llamaría el universo o dios o cualquier ser superior en el que tú creas pero sobre lo que si tenemos control y sobre lo que si tenemos la capacidad de decidir es el camino que comenzaremos a recorrer el camino que comenzaremos a recorrer depende de los objetivos que nos hemos marcado y esos objetivos que nos hemos marcado que sean altos o que sean bajos que sean ambiciosos o que sean mediocres dependerán del tipo de conocimiento que hemos incorporado a nuestra vida y del tipo de personas que hemos dejado entrar a nuestra vida personas que son mejores que nosotros o personas que tienen peores resultados que nosotros entonces para recorrer un determinado camino necesitamos un objetivo que ese objetivo sea ambicioso o mediocre dependerá de mi tope de liderazgo y el tipo de personas que son mi círculo más cercano entonces eso es todo comienza a buscar atmósferas comienza a buscar personas que sean mejores que tú comienza a buscar personas que tengan hambre hambre por aprender hambre por crecer hambre por ser más productivos hambre por tener cosas importantes para su vida hambre por convertirse en mejores seres humanos busque esas personas como si buscaras a una pareja y a partir de allí tú comenzarás a crecer comenzarás a aprender cosas nuevas y en la medida en que lo vayas incorporando pues lógicamente tú mismo comenzarás a ser mucho mejor y comenzarás a ser mucho mejor para la gente que te rodea que es tu familia que son tus amigos y que son las personas a las que tú más quieres si mejoras tú mejora todo lo demás tú nunca podrás ayudar a alguien que tú quieres si tú mismo no te puedes ayudar a ti mismo porque no tienes las herramientas entonces primero te tienes que ayudar tú tienes que aprender tú tienes que hacer tú tienes que comportarte tú tienes que hacer el trabajo sucio tú y sólo después cuando logres los resultados te podrás poner en la tarea que es muy digna y muy noble de compartir tus resultados con el mundo y con la gente que tú más quieres muy bien yo volveré a entrar al seminario esto fue un breve descanso me despido estoy disfrutando de este clima de Londres poco sale el sol y además estamos a 8 grados pero bueno que lo estoy disfrutando un montón los veo en el canal los veo en la página de Experium y bueno espero que podamos seguir aprendiendo juntos hasta pronto como siempre si este vídeo te ha gustado pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas con el trading con las inversiones o con el emprendimiento por favor escríbelo abajo en los comentarios recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo capítulo recuerda que si eres nuevo en nuestro canal te puedes suscribir de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado la gente nos llama una gente hace se hace la penteja no quieren estar al lado